Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes una Jeep Grand Cherokee Limited año 2005 con alrededor de 90.000 millas y en óptimas condiciones. Escuchaste bien, Jeep Grand Cherokee Limited año 2005 con alrededor de 90.000 millas y en óptimas condiciones. Esta unidad corrió alrededor de 11.000 millas por año y con el Mega Especial que tengo en ella no te montas ni en un Toyota Eco. Observa bien los detalles de esta Mega Grand Cherokee Limited. Observa su pintura blanca en nítidas condiciones. Observa sus bumpers, grill cromeado, focos de niebla. Ya esta unidad entró al departamento de servicio donde nuestros técnicos hicieron una inspección desde la A hasta la Z. Una inspección rigurosa, cambio de aceite y filtro, frenos nuevos y la unidad se encuentra en óptimas condiciones. Rack de capota, aros de aluminio, gomas nítidas. Bueno, la que estaba buscando. Observa sus aros de aluminio, gomas súper nítidas. Observa por debajo en relucientes condiciones. Como solamente se esmeren encontrarlas, Magic Autocorp, unidades usadas en condiciones de autos nuevos. Ahora quiero que veas el área frontal. Observa sus gomas y observa por debajo la suspensión en nítidas condiciones. Ahora quiero que observes y te deleites con el interior, que está espectacular. Observa sus paneles en combinación con madera, cristales eléctricos, seguros eléctricos, tienen memoria para el asiento del chofer, tres memorias. Observa la tapicería en piel doble tono, en nítidas condiciones. Asiento del chofer eléctrico, observa su alcombra. Observa el descansa brazos, transmisión automática, sistema premium de sonido. Observa la butaca del pasajero, alfombra y el gacho. En espectaculares condiciones. Ahora quiero que veas el área de pasajeros. Observa sus paneles. Y observa su tapicería. Y el espacio de piernas y el cup holder. Bueno, la unidad que estaba buscando. Grand Cherokee Limited, año 2005. Quiero que observes algo más. Observa por debajo los detalles de esta Grand Cherokee. Y observa el área de carga. Mega amplia, súper nítida. Y tienes el cargo cover. Para que no vean la mercancía. O el maletín o la laptop si la llevas ahí. Te quiero recordar que Magic Autocorp. Acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento. A través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte a la póliza más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago de esta Grand Cherokee Limited 2005. Se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que veas las condiciones del motor. Vamos a abrir por aquí. Aquí tienes un motor 4.7 litros. Ya verificado. Inspeccionado. Y certificado por los técnicos. De Magic Autocorp. Y se encuentra. En nítidas condiciones. Dime que no está espectacular. Esta Grand Cherokee Limited. Año 2005. Que solamente encuentras. En la ciudad señorial de Ponce. Y lo mejor. El precio. 12,995. Escuchaste bien. 12,995 es el precio. No balance a financiar. Y recuerda que solamente la encuentras. En la ciudad señorial de Ponce. Y solamente se esmera. En conseguirlas para ti. Magic Autocorp. Desde Ponce. Solo en Magic.